Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos y vecinas del partido de Maipú. Comenzamos juntos otra emisión de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El viernes 9 de octubre a las 20 horas se inauguró el primer tramo de la reconversión del alumbrado público de la calle Ramos Mejía en las cuadras comprendidas entre Ayacucho y Polito Yrigoyen. En esta obra posee por cuadra alrededor de cuatro luminarias, lo que da un total de 40 columnas con equipo nuevo. Vamos a terminar Ramos Mejía y después va a haber un diagrama seguramente de seguir por otras calles y que la gestión que venga seguramente va a seguir porque nosotros hemos comprado luminarias, equipamiento para seguir haciéndolo. Pero bueno, como lo hacemos con la gente, con el equipo municipal, realmente lo vamos haciendo, van haciendo las reparaciones que hacen y después hay que ponerle un equipo suplementario para que vayan levantando las columnas y haciendo todo el trabajo que es necesario para que esto se complemente. Sí, como siempre digo, agradezco, doy gracias de haberme permitido en la comunidad de Maipú, la Sarm y Santo Domingo, haberme permitido gestionar y administrar nuestra comunidad y que uno haya podido llevar adelante estos sueños y que teniendo un gabinete que me respalda, de un municipio, del equipo municipal, también que hace posible que estas cosas se puedan lograr. Y bueno, como siempre digo, soy un agradecido de la vida y no me canso de decir gracias, gracias a la gente de haberme permitido llevar las cosas adelante, de muchos sueños que estaban truncados, hacía tiempo que la política no se hacía cargo, tanto de las cloacas como hace poco, que ya rápidamente vamos a entregar los terrenos, y muchas cosas que venimos haciendo que el tema de las plazas, de las cloacas, del gas, de las viviendas, los planes que terminamos allá en el 2008, 2009, 2010, y los planes compartir, y bueno, todo lo que se viene haciendo para realmente, esperando siempre del plano nacional y provincial que nos acompañen para que realmente le podamos dar respuesta a la gente. Se está trabajando, se sacó la licitación, y bueno, están con toda la tendencia de día, ya están compradas las tejas, y bueno, y seguir trabajando y seguramente a la nueva gestión le irá a tocar terminar los detalles. Pero bueno, lo importante es pensar en una continuidad de trabajo y de mejoramiento de los espacios que Maipú ha tenido, como Telefónica misma que estaba abandonada, a la vuelta que está la parte de cultura, acá está la ayudantía fiscal, la parte de la dirección donde está Franco de María también, que era la asociación francesa, cultura, en su momento cuando hicimos también el jardín, el centro de día, bueno, toda la escuela de arte, el consejo liberante, bueno, todas estas obras que se fueron buscando los espacios que había en Maipú y que estaban desperdiciados, y bueno, también el predio del ferrocarril que se hizo toda la limpieza, que esto, todo el tema de la plaza, y bueno, y esto es lo que realmente uno cuando se encuentra con gente que no es de Maipú y comenta con orgullo que realmente en estos 8 años se han hecho muchas cosas y se ha avanzado, y seguramente que lo que se viene va a ser mejor porque creo que la propuesta que tiene nuestra gestión y nuestra conducción a futuro es superadora y eso es lo que apuntamos, que seguramente vamos subiendo escalones de cumplir necesidades de la gente y lo que viene es seguir cumpliendo porque es lo que apuntamos y buscar la igualdad en todos los ámbitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la diferencia entre tristeza, angustia y depresión? La tristeza es la manifestación, es una emoción que tienen las personas cuando tienen ciertos pensamientos negativos, o les ocurre algo en su vida, por lo cual el estado anímico baja. Cuando hablamos de angustia, las personas van a sentir como que no pueden respirar, sensaciones de ahogo, o que en el pecho se hace un nudo, o ese tipo de sensaciones, los cuales pueden llevar a patologías como es el caso de la depresión, o cualquier otra patología como se nos transforma de ansiedad, depresiones, y otras, y bueno millones más, ¿no? ¿Qué es la depresión? La depresión es una visión negativa de un doctor que se llama Aaron Beck, que la define como una visión negativa sobre el presente, el futuro y todos los vínculos y todo lo que nos rodean, ¿no? Entonces la persona lo hace deprimida bajo su motivación, su estado anímico, está mucho tiempo tirada de la cama, pierde trabajos, pierde vínculos, ¿bien? Y se va cada vez aislando más y ensimismando sobre uno mismo, ¿bien? Obviamente, como les repetí, lo más importante es que hay una sensación de desesperanza muy grande, la motivación baja muchísimo, y lo que aumenta mucho son los riesgos de suicidio frente a las depresiones, por lo cual es importante los tratamientos, es importante la detección temprana, ¿bien? Y es importante el trabajo, digamos, integral de este tipo de problemáticas. Durante cualquier duda, por favor, consulten a este email. ¡Gracias! 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 El Secretario de Obras Públicas Ingeniero Miguel Carugatti nos informó que se continúan los trabajos en el galpón del ferrocarril y en la extensión de la red de gas, además se completará la luminaria en calle Ramos Mejía. También nos comenta sobre la inauguración de la sala de castración. Vamos al informe. Y mañana a la mañana también, a las 11 de la mañana, se va, el intendente Aníbal Rapalini va a inaugurar la obra de la calle San Martín y Segurola, que es para la Secretaría de la Producción, el área de Bromatología, que también era una idea, una casa bastante vieja, bastante caída, y bueno, también con personal municipal y se estuvo trabajando varios meses hasta poder reacondicionarla y dejarla preparada para los fines que va a tener ahora de aquí en más que la parte de Bromatología. Y ahí va la Ibromatología y algunas otras oficinas del área de la producción, que se lo definirán después el intendente. En principio, bueno, mañana a las 11 también se inaugura ese sector, esa casa, que digamos se ha puesto refaccionado, se ha puesto prácticamente en condiciones para que cumpla con la misión que el intendente pidió se hiciera. Bueno, en cuanto al resto de las obras, también se sigue trabajando en lo que es el galpón del ferrocarril. Como se ve, ya tenemos toda una parte con tirantería puesta. Y bueno, oportunamente, una vez que se complete todo lo que es la tirantería de madera, se hará todo lo que se hace, pues va a ser todo el tema de ponerle las tejas que ya están compradas, así que para ir armándose al techo, dejándolo, ir terminando ese sector. En principio, esa es la parte que está prevista para este año, todo lo que es el techado del galpón. Hay que unirlas, hay que atarlas, hay que clavarlas y hay que cuidar con cuidado, y eso lleva tiempo también. Pero bueno, lo importante es ya tener el armazón de madera para después ir ya poniendo teja sobre teja, que es un trabajo que no hay otra forma de hacerlo. Y aparte de atarlas y clavarlas como para que queden firmes, seguras y firmes por cualquier problema de viento y lo que sea. Y bueno, hay otro tema que también es importante destacar, es que la semana que viene se inicia la obra de gas en diferentes barrios de Baipú. Ya Camusi nos aprobó la mayoría de las carpetas, así que esta semana terminamos de reunirnos mañana con la gente de Camusi, con la gente de la empresa, que ya está contratada, y ya la semana que viene se inicia la obra. Así que también pienso que para los vecinos es un tema muy importante, porque digamos, es una obra que va a llevar, yo creo que tres meses más o menos, pero digamos, es una obra importante que ya viene muy demorada, porque nosotros el contrato ya el intendente lo firmó hace un año, y bueno, lamentablemente por problemas de administrativo por un lado, por problemas de disposiciones de Camus y de Nargaz por otro, bueno, eso hace que los tiempos se hayan ido extendiendo. Pero bueno, eso ya está. Ahora lo importante es que la obra ya se está por poner en marcha. Está incluido el barrio de policía, hay varias, son unas 17 obras en diferentes barrios, dentro de las cuales, digamos, está prevista la del barrio de policía. Sí, la prendita normalmente tiene que presentar notas, y bueno, y nosotros pedir el proyecto, pero digamos, esta obra ya está fijada en una cantidad de metros y en cantidad de proyectos. Nosotros no nos podemos mover de ahí, y bueno, podemos ir preparando carpetas para una nueva llamada de licitación. Así que bueno, aquellos que hay muchos que ya han presentado carpetas, notas, nosotros ya tenemos los proyectos, pero bueno, no entraron en esta etapa, entrarán en la próxima etapa. Bueno, con el tema del asfalto se sigue trabajando y se va a seguir trabajando, en este momento estamos haciendo cordones, porque el tiempo lamentablemente no nos permite avanzar en cuanto a calle, pero tenemos preparada la calle Alem, entre Ramo Mejías y Belgrano, que ya casi está lista, como para esperar el hormigón, y también tenemos que terminar Cacquel Huincul entre Ramo Mejías y Belgrano, que esa lamentablemente no nos ha permitido terminarla, y bueno, estamos esperando que el tiempo nos dé una mano para poder completar ese tramo que nos falta, que serán unos 30 metros. Sí, realmente eso se nota así prácticamente al oscurecer, al llegar la noche, realmente el cambio, el cambio fue muy importante de luminosidad, así que bueno, ahora estamos comprometidos en seguir trabajando y terminar con Ramo Mejías desde Yrigoyen hasta el fondo, así que, pero bueno, es importante, ya los vecinos por lo menos todos muy contentos, porque realmente la luminosidad que da de noche es muy importante y ha cambiado totalmente a todo ese sector, como ha ido pasando en otras cuadras, como pasó en Moreno, como pasó en Rivadavia, también pasó en Necochea, es decir, realmente el sistema que se emplea, que son de cuatro columnas por calle, por cuadra, poner equipos de 150 vatios de potencia de sodio, bueno, eso hace que realmente las cosas cambien totalmente, y aparte utilizamos un sistema, digamos, de energía más reducido, es decir, no se consume tanta electricidad con estos equipamientos, así que también ayuda, y también ayuda al medio ambiente. Sí, 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 esperamos antes del fin de año terminar con Ramo Mejías, es decir, eso es lo que tenemos comprometido este año para terminar. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.